Hoy trataremos dos casos que son ejemplificativos de cómo la basura administrativa de un equipo puede acabar con este con una sola decisión, y esta puede no solo afectar en lo económico, en un equipo de fútbol, sino también en su comportamiento en la cancha. Hablamos de Cruz Azul, un equipo sin alma, sin corazón, desangelado, que juega a nada, y que siempre priorizará lo que digan y hagan sus jugadores, que lo que realmente importa. ¿Qué es el fútbol? En este tema ya habrá quien los defienda, pero los hechos hablan por sí mismos. El Tuca Ferretti recibió una patada en el trasero, y ya estaba apestado desde hace tiempo con ese equipo, pues no solo lo trataron mal desde sus entreñas, sino que le inventaron cosas, y hasta lo calumniaron. Todo gracias a la protección de los futbolistas, que dicho sea de paso, la gran mayoría son de poca monta. Sin embargo, del otro lado yace un equipo como el Querétaro, una franquicia que ya no debería de existir en el fútbol mexicano, pero gracias a los negocios sucios de los dueños del balón, y apostándole al olvido, este equipo, que muchas veces ha fungido como relleno, ha cambiado su temática. Si bien sus dueños son unas sátrapas, en la cuestión futbolística, es el único equipo mexicano en la Leeds Cup, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Este club dio una lección de cómo sin ser una plantilla cuantiosa, con puro cascajo de otros clubes, y con más alma, corazón, que idea o técnica, lograron con inteligencia sortear la fase de octavos de final de la Leeds Cup, demostrando que muchas veces no hace falta ser mediático. Solo se necesita que los jugadores pongan coraje, garra y sobre todo, sientan la playera. Por eso, este video es un claro oscuro, un tándem, que tiene que ver muchas veces con lo mediático de los equipos, y muchas veces también, con una afición solapadora y mediocre, que aplaude y olvida lo grotesco que es su equipo. Y por otro lado, ataca al club, más pequeño que muchas veces tiene un exceso de humildad y dignidad deportiva. Es por eso que hoy te presento, el cochinero de Cruz Azul, Corren al Tuca, y la épica de Querétaro, el Alix Cup. ¡Vayamos al grano! Cruz Azul se llenó de mucha basura desde que Álvaro Dávila salió por la puerta de atrás, gracias a la gente de Jaime Ordiales, que sedujo a Víctor Velásquez. Un tipo que llegó como borrego, pero realmente era un lobo que deseaba el poder. Seguidor de la vieja escuela de Billy, pero que también estaba en esa disidencia hasta cierto punto, que quería terminar con la era del cacique de los Álvarez. La política de Cruz Azul siempre fue un talón de Aquiles para el equipo. Aunque el viejito matraquero era un agente casi infalible, con sus amigos los magistrados, que siempre los sacaban del apuro. Aún así, la esencia de este tipejo perduró por años, hasta nuestros tiempos, a pesar de que hoy sea prófugo de la justicia. El poder de Cruz Azul siempre ha estado en disputa, por años, décadas y ahora, luego del campeonato del 2021, que llegó gracias a Juan Reynoso, un histórico de la máquina, el nuevo proyecto se cayó a pedazos, debido a la complicidad de Velásquez, por miedo a que le quitaran su efíbero poder. Pues quien no sabe la responsabilidad de tener el poder en sus manos, tiende a corromperse fácilmente. A Velásquez le gusta mucho el reflector y decidir sobre el equipo. No por nada convenció a Marín de hacerse cargo del club, quien en los momentos de gloria de los Álvarez, este era un protegido como gerente de ventas de la cooperativa Cruz Azul en la zona centro del país. El ingeniero es todo menos un conocedor de fútbol, y esa ha sido su maldición, la cual cargará en el equipo hasta que dimita. Pues desde que llegó, no solo quería el poder absoluto del equipo, sino que bajo su mando ha tenido ideas poco claras sobre el manejo del club. Tanto así que le ha dejado a los representantes y a la gente de Ordiales como consejeros y este, como asesor del mismo Velásquez. Pero, ¿por qué? ¿Por qué trajeron a un tipo que es un marrullero que promueve jugadores malos de Sudamérica? Increíblemente, un tipo fracasado y corrido de todos lados, América, Selección Mexicana, entre otros, llegaba a su tercera etapa con Cruz Azul. Apenas en junio de ese año, se presentaba de nuevo como pieza de apoyo para ayudar a tomar decisiones a la directiva celeste. ¡Qué basura! Este parásito, de nuevo llegaba a donde siempre supo le iban a recibir con los brazos abiertos. Pero, ojo, hagamos un paréntesis aquí y rebobinemos en el tiempo. Cuando Cruz Azul perdió en el repechaje del clausura 2023, el Tuca declaró algo que por completo le da la razón a todo lo que pasó, semanas después, tras su despido. En conferencia de prensa, tras perder ante el Atlas, dijo lo siguiente textual. Es difícil muchas veces hablar de la palabra fracaso. Lo que yo interpreto de la palabra fracaso es cuando tienes la oportunidad de hacer algo y no lo intentas. Yo creo que aquí la palabra fracaso es porque no alcanzaste el resultado que esperabas. Si es así, esto es un fracaso. Y luego complementó, desde la pretemporada, espero tener el plantel completo para trabajar y no tener que pasar los problemas de este torneo. ¡Bum! El Tuca lo había adelantado y deseaba el apoyo de su directiva. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Ordiales gestionó el traspaso del troncazo Cambindo. También lo hizo con Rotondi y el efímero fichaje de Lotti. Detrás de estos jugadores siempre estuvo el consejo de Ordiales. Fútbolistas recomendados que cuando llegó el Tuca tuvo que lidiar con ellos por el contrato firmado y porque en Cruz Azul los representantes tienen peso específico a favor del famoso consejero. Por eso, aquí es donde viene la pregunta. Si tienes un consejero, ¿para qué ocupas un director deportivo? Es como crear un puesto de trabajo que no sirve para nada, pues al final se decidirá lo que el consejero diga y no lo que haga el director deportivo. Por eso el Conejo Pérez siempre fue un cero a la izquierda, un florero. Y ese puesto lo gozó solo por su silencio. ¿Alguien recuerda al Conejo Pérez hablando sobre los fichajes que él gestionó? Nadie. Esa función se la dejaron como un simple reconocimiento por su trabajo y por ser un tipo muy dócil. A esto se le suma la estructura de los que mandan en Cruz Azul. Y ahí les va. Como presidente está Víctor Velásquez, Antonio Reynoso, Jaime Ordiales como consejero, el Conejo Pérez como director deportivo, entre comillas, Jorge el vikingo Dávalos, José Luis el Chato Ortega, Héctor Islas y por último el famoso equipo de abogados que se quedaron a dar el visto bueno a los movimientos. Varios de ellos afines a la gente de Vili. Ahora ellos deciden, pero consultan con Ordiales y este sugiere decisiones que muchas veces terminan siendo un mandato. Velásquez solo firma y sale a cuadro. Ese es el modus operandi y el mecanismo. Pregunto, ¿y el fútbol? Ese no sirve, mientras la afición de Cruz Azul sigue acreyente de que nada pasará y que todo es cosa del fútbol seguirán ciegos ante la marrullería de sus directivos. Sus jugadores petardos y malos para que al final el ciclo infame del Chemo se repita una y otra vez en una nueva y mejorada versión de la gran estafa que hoy es Cruz Azul. Pero, ¿qué pasó con el Tuca? ¿Quién salió de Cruz Azul sin decir una sola palabra hasta ahora? Una vez más, estamos ante un caso donde las cosas no son como lo aparentan. De hecho, vale la pena sentenciar que a Ricardo Ferretti le jugaron muy chueco. Que más allá de su estilo ratonero, de los malos resultados en el arranque de la apertura 2023 y de la eliminación en Alex Cop, la directiva Celeste creó un escenario turbio para desestabilizarlo. Porque como todo el mundo sabe, el Tuca pierde los estribos, no se anda con medias tintas y desde los escritorios más fétidos de la noria se creó un montaje para difamarlo. Todo inició el 17 de julio en una conferencia de prensa de Cruz Azul, donde un sujeto llamado Adrián Esparza le preguntó a Ricardo Ferretti acerca de un rumor donde se afirmaba que el estratega no estaba presente en los entrenamientos del equipo. Ante esta difamación, presentada como un chisme disfrazado de pregunta, el Tuca explotó contra el disque reportero que lo difamó. En ese momento, es importante ponerle hielo al asunto y ahondar en el papel de ese títere que se prestó para sacar de balance al Tuca. De entrada, no existen los insiders como tal. Los reporteros que cubren a los distintos clubes del fútbol mexicano son entes que se prestan para soltar la información que la directiva o los jugadores desean dar a conocer. Porque si fueran reporteros incómodos, si fueran reporteros que realmente reportean en un 2x3, les quitarían la acreditación o los corren de su televisora. En pocas palabras, los reporteros disque sombras de los equipos son solo cachachismes. El sujeto ese llamado Adrián es alguien que ha seguido muy de cerca los pasos de Jaime Ordiales, pero su cobertura ha sido muy diplomática. Incluso se podría plantear que juegue en la cancha de este asqueroso directivo. Los cuestionamientos que el merolico de Telehuila hizo en la conferencia de prensa del 17 de julio coinciden con el regreso de Ordiales a la máquina celeste de forma oficial. Obviamente su anterior puesto estaba ocupado por el Conejo Pérez, por lo que fue colocado como asesor deportivo entre comillas de Víctor Velázquez. De hecho, los medios sacaron la nota el 18 de julio, tan solo un día después del desaguisado entre Ferretti y el reportero. Asimismo, se tiene que traer a colación que Jaime Ordiales ha estado involucrado en varias corruptelas en la noria, que lo más probable es que nunca haya perdido contacto ni comunicación con Víctor Velázquez, y que el ataque de Ricardo Ferretti haya estado planeado desde mucho antes. De hecho, el 13 de julio diversas páginas no oficiales de Cruz Azul le dieron bola a lo dicho en el podcast de La Máquina, donde Tito Villa, Javier Alacrán, Paco Villa y el tan Adrián Esparza hacen polémica barata sobre el acontecer cruzazulino. En esa edición, el Disque Insider Celeste declaró lo siguiente. En Juárez quedaron sorprendidos por la cantidad de entrenamientos a los que faltaba Ricardo Ferretti, y en Cruz Azul ha sido algo similar. De repente el Tuca se presenta el lunes, martes y miércoles no va, y es hasta el jueves que regresa a dirigir. Muchos jugadores están sacados de onda por esa situación. Aquí fue donde nació la mentira hacia el Tuca. Si aseguramos que lo anterior es eso, es porque no hay una nota, un video o una declaración donde alguien de los bravos, ya sea de la directiva o algún jugador, de testimonio de lo dicho por el mentiroso y arguendero que cubre a la máquina. Es por eso que Ferretti ese día llegó caliente a la conferencia, donde encaró al cachachismes, porque lo planteado en el podcast de la máquina llegó hasta el vestidor de la noria. Cuando este le preguntó sobre ese rumor, el Tuca explotó y dijo lo siguiente. Difamarme no lo acepto, entendiste. Y si puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada, porque soy hombre y si digo algo a alguien o si me dicen, yo voy y se lo digo. Él dijo, punto, yo no soy chismoso, yo soy hombre, y como hombre me tengo que hacer respetar, y no te permito lo que tú andas diciendo. Si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso, y me estás difamando y no te lo permito. Obviamente el mentiroso y difamador se escuda en que no puede revelar sus fuentes. Solo mencionó que tres diferentes personas le dijeron que el Tuca se ausentaba en los entrenamientos. Aunque fueron varios los que señalaron que ese fue un guión de Jaime Ordiales, muy bien ejecutado por el tal Adrián. Incluso varias de las páginas no oficiales que dan seguimiento a Cruz Azul se apoyaron en una publicación del portal de Medio Tiempo que planteaba esta vinculación. Lamentablemente, la nota fue borrada del portal y no quedaron registros de ella. El Tuca Ferretti, de alguna manera, tiene razón. Si un reportero no puede comprobar sus dichos cuando es cuestionado, en realidad está quedando como un vil chismoso. Es por eso que nos dimos a la tarea de seguir la pista de esta difamación, y encontramos que tanto las fechas, como la información filtrada, así como las piezas del ajedrez, indican que el entrenador brasileño fue vilmente difamado, y terminó cayendo en el 4 para que este fuera cesado del conjunto celeste. Al final, no le trajeron sus refuerzos, y lo terminaron corriendo. Pero bueno, eso es Cruz Azul. Esta es una historia tan bizarra como la creencia de que este equipo no debe estar en primera división. No por sus futbolistas, sino por su administración recordando lo que pasó en la corregidora allá más de un año de esos aberrantes hechos. Pero como en la Liga MX no pasa nada, y todo se olvida fácilmente, esta franquicia sigue siendo parte de Jorge Hank, dueño de la casa de apuestas que a su vez patrocina a toda la Liga. De hecho, ya hicimos ese video. Te lo dejaremos en la pantalla final de este contenido. Pero lejos de las mafias de los dueños de la pelota, que ya nos tienen hartos, lo más rescatable del fútbol de este equipo es sin lugar a dudas su garra, la gallardía con la que han enfrentado la Leagues Cup, y ahora se perfila como el caballo negro. Un equipo plagado de retazos de otros clubes que no tuvieron cabida, terminaron jugando con los gallos, y ahora han dado una lección de humildad a toda la Liga MX y también a los clubes de la MLS, quienes los veían de arriba para abajo. Y para muchos, siempre fungieron como un flan desde su debut en esta copa. Al inicio, Filadelfia los aplastó 5 goles a 1. Parecía que solo serían armonizadores, pero se toparon con el otro equipo de su mismo dueño y le ganaron 1-0. Con eso se colaron a 16 avos de final, para luego ganar por la mínima los tristes Pumas, que casi siempre hacen el ridículo gracias a situaciones similares a las de Cruz Azul. Y después, ante un equipo como el New England, tuvieron para ganar sin problemas pero el destino, los envió a los penales donde su portero, el canterano americanista, Fernando Tapia, detuvo dos penales, quien llegó con urgencia después de que Guillermo Allison se lesionara previo a la apertura 2023. Con 22 años, Fernando se convirtió en el héroe de un querétaro que no tenía futuro. Y aquí es donde viene la pregunta siguiente, ¿Qué le cuesta a la gente de los clubes confiar en los jóvenes mexicanos con talento? ¿Qué les cuesta sacar procesos juveniles? Tapia mostró sus cualidades y por ahora se quedará en Gallos, por seis meses con opción a compra. También hay que decirle, jugadores como Ángel Sepúlveda, que vienen desde abajo, los caracteriza esa humildad, y garra del clásico futbolista mexicano de barrio. Con él aparece Pablo Barrera, un tipo que está en su sexto aire pero que siempre se ha puesto a la playera y ha jugado con responsabilidad. Querétaro jugó ese partido de inicio con siete mexicanos y cuatro extranjeros y sus limitantes futbolísticas y de plantilla son las que hacen más visible esta victoria, además de la inteligencia con la que planteó todos sus juegos. El equipo solo ha anotado tres goles, ha recibido seis, y con eso los Gallos son para muchos el caballo negro de la Leeds Cup, un equipo que tiene mucho que ganar y nada que perder. Y eso hasta ahora lo ha hecho especial entre la afición mexicana, pues sin ser un equipo grande, sin tener impacto mediático, y siendo una institución manchada de porquería, en lo futbolístico ha sorprendido, siendo por ahora el fenómeno de esta copa. Pregunto, ¿hasta dónde llegarán? No lo sabemos, pero una cosa sí es un hecho, nadie se imaginó que este equipo llegaría tan lejos, y eso es lo más bonito del fútbol. Pero dime, ¿quiénes son los responsables de la debacle de Cruz Azul? ¿Es el Querétaro el caballo negro de esta Leeds Cup? Déjame tus comentarios aquí abajo, también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.